Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando En muerte que siento tu cuerpo me siento subiendo y bajando Este fuego adentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Como esta melodía, esta es mi fantasía Con tu filosofía, mi mente está vazia Ya no voy a win too much No voy a win too much Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche en la que te suplico que no salga Y quiero estar contigo, vivir contigo Danzar contigo, vestir contigo Una noche en la que te suplico que no salga Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó